¿Cómo solicitar un crédito de vivienda? Solicita tu crédito de vivienda a través de www.grupobancolombia.com. Ingresa a Productos y Servicios. Ve a Créditos. Da clic en Vivienda, luego en Crédito Hipotecario para Compra de Vivienda Bancolombia y en Solicitar. Adicionalmente, puedes utilizar otros canales para esto como la sucursal telefónica, las sucursales físicas, salas de ventas o si vives en el exterior a través de www.grupobancolombia.com, sección Necesidades y después en Colombianos en el Exterior. Recuerda que Bancolombia participa en los programas del Gobierno Nacional y gracias a esto puedes disfrutar de subsidios en la tasa de interés y el estudio de crédito es gratis. Al tener el crédito de vivienda, tendrás beneficios tributarios por el pago que hagas sobre los intereses y podrás programar el débito automático desde tu cuenta de ahorros, cuenta corriente o AFC para el pago de las cuotas.